Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A veces es posible que desees controlar la velocidad de reproducción en los vídeos de YouTube mientras ves diferentes vídeos. La velocidad de reproducción puede ir en ambos sentidos, es decir, puede ir hacia adelante y puede ir hacia detrás. Es decir, bueno, perdón, 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 perdón. Puedes aumentarlo o puedes disminuirlo, ¿vale? Puede ir en ambos sentidos. Así que si lo que quieres es controlar la velocidad de reproducción en tus vídeos o en los vídeos que estás viendo de YouTube, puedes hacerlo muy fácilmente. Mira, ya tengo una ventana aquí abierta con esta chica que está explicando algo y ahora mismo está en velocidad normal. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos irnos aquí a la rueda de engranaje y podemos jugar con la velocidad de reproducción en esta opción, en esta categoría, ¿vale? Haremos un clic en donde pone velocidad de reproducción y puedes elegir entre estos valores, ¿vale? para poder aumentar o poder disminuir esa velocidad. Entonces me voy a callar un momento la boca, voy a activar el audio a esta chica y vamos a ver cómo se ve esto en reproducción con más velocidad y con menos. Así que vamos al lío. Aquí parece un poco que está borracha. En fin, nada, voy a dejarlo aquí, ¿vale? De esta manera es como podemos cambiar la velocidad de reproducción y controlar el movimiento, ¿no? La velocidad de ritmo del vídeo. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, solamente te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y si esta chica está viendo el vídeo, espero que no se lo tome mal, es simplemente un vídeo que elegí al azar, de los primeros que me salieron y poco más. Nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego, chao.